¿Como estan todos? ¿Que es un 3 day split? O hacer ir al gym 3 días a la semana solamente Yo se que muchos van el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Y solo se enfocan en una sola parte de su cuerpo Estan en un terrible error Yo también lo hacía Es uno de los errores con los que hay que vivir y con los que hay que decir Bueno, lo hice ¿Que carajos quieres? Uno va aprendiendo conforme va yendo al gimnasio No aprendes, obtienes nuevos resultados Pero lo mejor es ir 3 veces a la semana Lunes, pecho, tríceps y hombro Todo esta en conjunto ¿Para que hacerlo separado? Entonces, lunes, pecho, tríceps y hombro El miércoles van a hacer pierna Pura pierna Denle duro, durisima la pierna El viernes, bíceps y espalda Ya con eso tiene todo Ya van a tener sus 7 días de descanso que necesita cada parte de su cuerpo Y incluso van a ir con más energía Van a ir sin ese... Sentirse adoloridos Y... Todo así todo Con las famosas agujetas Entonces Ese tiempo se acabó Es hora Del 3 day split Lo 1 Lo 1 Lo 1 Lo 15 Lo 2 Lo 1